En la madrugada de este lunes se presentó una emergencia en una vivienda del barrio La Paz donde cayó un árbol sobre el techo de la misma. Sentimos un golpe muy fuerte cuando nos asomamos, nos dimos cuenta que era el árbol que está afuera que cayó en todo el techo de la casa. Llamamos a bomberos voluntarios y ellos hicieron acto de presencia, estuvieron aquí pero dijeron que eso le corresponde acción de riesgo. Hemos llamado, hemos intentado, como tú intenté delante de ustedes, llamamos pero no tenemos ningún tipo de respuesta. Según manifiesta, la habitante del inmueble se encontraban dormidos cuando escucharon el estruendo que los hizo despertar. Hasta el lugar hizo presencia bomberos voluntarios quienes le manifestaron que este tipo de situaciones les corresponde atenderlas a la Secretaría de Gestión y Riesgo. A la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja que por favor haga acto de presencia ya que aquí lo que vivimos somos seres humanos y realmente necesitamos en este momento el apoyo de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Acción de riesgo que por favor, si está viendo esta nota, que haga acto de presencia y nos colaboren con lo de la caída del árbol porque está un pedacito que lo tiene sostenido. Como tal el árbol está en el techo y no se ha terminado de caer porque ahí como que gracias a Dios hay algo que lo tiene sostenido. La mujer pide la colaboración a la Administración Municipal para que retiren el árbol del techo de la vivienda que podría ocasionar una tragedia teniendo en cuenta que en el lugar habitan cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!